Acompañada, tengo dos chicos de acá de Santiago que vienen a promover su disco, ¿cierto? Aquí está la Fragancia, déjame ir de ayuda, chévere, chévere. Hola, buena noche. Tú eres muy pícaro, Fragancia, y tú, W, ¿cómo estás? Bien. Bien. Ah, ok, chévere. Cuéntame de la canción que está sonando, que se está llevando, le está gustando a todo el mundo. Súper bien, así se titula, la pueden buscar en YouTube, en todas las plataformas digitales. Gracias, papá, Dios te ha acertado muy bien aquí en el Cibao. Los parques que he hecho han sido bien, a casa llena, a todo el mundo le ha gustado. Y me han dado ese apoyo muy bien, súper bien, así se llama. Proyectos a futuro que tengas ahora mismo. Bueno, a partir de la semana próxima viene un rodaje de video con un toce que vicini, que es un palo nuevo que vamos a tirar ahora mismo, en esta misma semana, Dios primero. No, pues mira, nosotros tenemos poquito tiempo y queremos terminar contigo con Broche de Oro, cantando y disfrutando. Ok, pues nada, primeramente gracias, papá Dios, a cada uno de ustedes por darme la oportunidad. Piché, rumba, mío, personal. Y nada, sígueme en Instagram, arroba Darifraga, en YouTube Darifraga. Él viene con un estilo diferente, aquí con nosotros, La Fragancia. Su cita es con nosotros, mañana, aquí, en Buena Noche. Con mi celular activo porque en la calle me llaman. Me siento súper bien, motivado y listo para la par de vueltas. Un par de gatas caen bien, ando en piquete y con los cuartos pa' la cuenta. De esta fue una mujer, y dásela a la baby que tan suelta. Ella quiere que yo le dé, y yo estoy puesto pa' comérmela completa. Hoy hacemos un rap party, tapo ligado pa' comprarle mami. Yo traigo a Juana y ella traigo a Mari, hoy no se duerme. Hoy hacemos un rap party, tapo ligado pa' comprarle mami. Yo traigo a Juana y ella traigo a Mari, hoy no se duerme. Pásame la hooka y destapa la bucana, pa' lo que pasa, todo hay en c*** pa' matala. Yo en nota con el vape y tú en nota con la grama de sacato de una noche. Nadie se acuerda mañana, mueve esa chapita y si te duele grita. Pero no me aruñes, recuerda que soy artista. Técatelo entero y cuida si lo matizca. Es que tú eres mi bebé y quiero darte leche pica. Mami, ponte en c***, creo que así es que me gusta. Con la cara es santa, pero el cuerpo de c***. Dile a tu amiguita que esta noche se disfruta. Y que to' el buenísimo pa' ver si se apunta. Hoy hacemos un rap party, tapo ligado pa' comprarle mami. Yo traigo a Juana y ella traigo a Mari, hoy no se duerme. Hoy hacemos un rap party, tapo ligado pa' comprarle mami. Yo traigo a Juana y ella traigo a Mari, hoy no se duerme. Esta noche quiero una gati pa' yo darle taqui-taqui. El cuerpo me pide calle, dime dónde que te rankin. Tengo la bebida cuarta, el perfume de Versace. Y un maldito piquete, tú sabes que vas a fan. Tengo la grapa pa' quemarla, la pistola pa' sobala. La paca pa' gatala y una mala pa' matala. Ya no le paría na' a un vicky, no teme a sombre. Que tengo vieje noventa dando sombre, sombre, sombre. Me siento súper bien. Motivado y listo pa' dar par de vueltas. Par de gatas caen bien. Ando en piquete y con los cuartos pa' la cuenta. Te está furriando, eh. Y dásela a la baby que tan suelta. Ella quiere que yo le dé. Y yo estoy puesto pa' comérmela completa. Hoy hacemos... Estamos ligados pa' comprar de mami. Yo traigo a Juana y ella traigo a Mari. Hoy no se duerme. Hoy hacemos... Estamos ligados pa' comprar de mami. Yo traigo a Juana y ella traigo a Mari. Hoy no se duerme. En primer lugar, papá dio la volanta. A mí me dice la fragancia. El más psicópata, pero humilde. Pero la baby me dicen daddy fraga. Ando con DJ Shiny. Dando vueltas, dando vueltas. Dando vueltas, dando vueltas. Pinche rumba. Dígale que no hay que hablar con nadie. Tony Productions. Vitor Gorra. Doble D, que lo que, que lo que. Que lo que, ah. Dando vueltas, a la vuelta de gatas, que de mí. Dando vueltas, a la vuelta de gatas, que de mí. Dando vueltas, a la vuelta de gatas.